...cuatro a uno, la gente de Bolívar desesperada, logra por fin el técnico introducir a Cantero y ahí está el tanto de descuento y la otra tontería de Barahona agrediendo al goleador que lo único que pretendía era sacar la pelota del fondo para ganar tiempo, para que se reanude el partido. Miren, un rodillazo y ya está. Y luego Cantero se ganó amarilla porque la lengua se le...